Mi nombre es Javier Burgos, soy docente y politólogo y formo parte del equipo técnico pedagógico de la Coordinación de Educación Sexual Integral de la provincia de Entre Ríos. La ESI trajo a mi vida un montón de emociones y es una, como decía, es una política que a mí me ha transformado desde lo personal y desde lo profesional, desde lo personal porque me he constituido a partir de conocer esta política en una persona que soy militante de la diversidad, de las políticas de género y de los derechos humanos sobre todo. Me parece que lo importante de esta política y el objetivo final es concretar una sociedad más vivible, más habitable para todas las personas, en igualdad y sin discriminación. ¡Gracias!